Estuve soñando que no desesperabas Tante desesperada Por mim, no meu avanço O quarto não quero que naça me ligar Para sangrar-me nos braços Que brilhe com o amor Sinceramente, naça me arredor O quarto não quero que naça me ligar 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 En un ritmo hay, falta propio para colapsar y sigo aquí, formando tu dinero. Ya, a los mayores que da, para ganar, y aquí va a estar, mi corazón está llenado, para el segundo día de hoy, no quiero otra gracia. Si se que estás, comunista, te alucinan, porque en un hombre está en la radio. ¿En un hombre está en la radio? ¿En un hombre está en la radio? Gracias por ver el video. En la verdad, en la verdad, si el Cristo está con tu corazón desatimado. Para incendiar el escenario, viene por acá ya, y nosotros escribimos en tu esquina. Si sé que estás por un instante al cielo, porque en tu nombre está la radio, tu nombre está la radio. 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 Muchas gracias.